Música Estamos invitándolos a conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, en la ciudad de Sobramoso, en la Plaza de la Villa, con el fin de contarle al país qué ha pasado con nuestros compañeros de lucha. Música Mi nombre es María Isabel Silva Stamirano, presidente de Antop, seccional Valle del Cauca. Quiero invitarlos a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Estaremos en un evento cultural en la Plaza de la Villa, en la ciudad de Sobramoso, Boyacá. Música Un saludo fraternal desde Antioquia. Estaremos en la ciudad de Sobramoso, Boyacá, el 10 de diciembre, en el evento de Derechos Humanos, un espacio que nos permitirá fortalecer la unión entre organizaciones sindicales y organizaciones sociales. Y de este espacio tendrán que salir acciones conjuntas para que podamos exigir el verdadero derecho fundamental a la salud. Los esperamos. Música Yo soy el padre de Carlos Prías, párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Rosario de Sobramoso. Espero que su presencia nos fortalezca en estos momentos tan difíciles que vive nuestro país y que realmente podamos elevar nuestro nivel de conciencia frente a la situación que vive Colombia. Desde el Departamento de Derechos Humanos Nacional de Antoc vamos a participar en un encuentro cultural en la Plaza de Sobramoso, en el departamento de Boyacá. Las y los invitamos para que se sumen a esta oleada de alegrías, pero también de manifestaciones culturales en contra de las violaciones de los derechos humanos en Colombia. Quinto Encuentro Social y Popular Paz, Derechos Humanos y Salud Conmemoración del Día Universal de los Derechos Humanos 10 de diciembre del 2021 A partir de las 2 pm Lugar, Plaza de la Villa en Sogamoso Departamento de Boyacá Convocan, Octava Papeleta Parroquia Nuestra Señora del Rosario Sutimac Nopsa Sutimac Sogamoso Antoc Antioquia Antoc Boyacá Y Antoc Valle Te esperamos